Esta es una finca de 10 acres, cerca a Formayer, cuenta con luz, con agua, con internet, está cerrada, tiene una casa, son 10 acres a 5 minutos de la 75, a 15 minutos de todos los centros comerciales, es totalmente cuadrada, tiene su casa, son 10 acres de tierra, la casa es una casa nueva, la casa es una casa nueva, este es la casa y y y y y y y y y